Decía habla por hablar, ¿no? Eso, empiecen, hijo de madre. En la casa en la que yo vivía con Luisa, con mi antigua relación, una casa en la que yo vivía. Y bacano, bacano porque es una casa que yo quiero mucho. Hola chicos, me encantaría que se suscribieran para ser una familia más grande. Comenzamos. La segura nos cuenta que se estrelló en su camioneta, pero que no fue nada grave. Y responde un poco molesta a sus seguidores porque comenzaron a decir que fue por usar el celular. Dice que no fue por eso, que solo fue un accidente. Y que la gente habla por hablar y solo juzgan. ¿Qué opinan ustedes? Porque mi abuela tiene demasiada ilusión de conocer la casa, las matas. Y vamos a ver qué reacción tiene a conocer la casa de Aiki, que es bastante peculiar. ¿Estás a la expectativa? Sí, estoy a la expectativa. Y está feliz, o sea, literal, está muy feliz. O sea, yo creo que es la persona más feliz que le ha tocado a Aiki que es de conocer su casa. La ida a almorzar donde Aiki ha sido el almuerzo más sufrido del mundo. Les cuento que me acabo de estrellar de la manera más estúpida del mundo. Tengo demasiada impotencia y como que estoy tratando de soltarlo porque es la primera vez que me estrelló. Gracias a Dios, no pasó más llores, no fue nada grave. Mi familia está bien, yo estoy bien. Pero obviamente me da impotencia porque... Odio que pasen estas cosas. Yo nunca me estrelló. Yo pues como que siempre manejo súper bien y eso. Pero bueno, el que nunca se ha estrellado en la vida es porque no manejaba. Está bien, yo estoy bien. Pero obviamente me da impotencia porque... Odio que pasen estas cosas. Yo nunca me estrelló. Yo pues como que siempre manejo súper bien y eso. Pero bueno, el que nunca se ha estrellado en la vida es porque no manejaba. Vean a mi bebé, vean a mi bebé. Pero este, ay pobrecito le fue al borde. Pero bueno, gracias a Dios está bien. ¿Cómo le ponéis que filtro de brillito? Decía habla por hablar, ¿no? Eso empiece, mi hijo de madre. Eso le empecé por estar manejando con celular. ¿Quién le dijo a ustedes que yo me estrellé por estar manejando con celular? No me estrellé con el celular. Para nada, literal, fue un accidente. O sea, no tiene nada que ver que yo tenga el celular. No tenía el celular. Cosas que le pasan a cualquier ser humano en el mundo. Gracias a todos los personitos que me están enviando mensajes. Diciéndome que gracias a Dios estoy bien. Que no hablan sin saber. Que no juzgan. Y ya, bueno. Cada persona tiene una primera vez. Esta fue mi primera vez. Que son todos los componentes básicos que necesitan, pues, digamos, las plantas para poder... Yo te estoy ganando mejor. Ay, qué novio, no. O sea, mi abuela está feliz en la casa de aquí. Ella quería conocer este jardín. Ustedes no se imaginan. O sea, aquí está. Ella quiere quedar acá. Mi sombra también crece súper bien. ¿A mí sombra tan fuerte? Mi mamá feliz con su... Sí, y dígame esa platanera que da aquí. Véala. Tan hermosa. Vida a la casa de aquí. Ella está feliz. Sí, ella está feliz. La liendra cuenta que su mamá chocó el carro que le regaló. Y también cuenta que volvió a comprar la casa donde vivía con Luisa Castro. Dice que es una casa que él quería mucho. ¿Qué opinan ustedes? Liendritas, muy buenas noches. ¿Cómo están, liendritas? ¿Cómo pueden ver, señores? Estoy aquí en la finca. Hace poco acabo de llegar. Voy a visitar a la familia. Lo que tengo en la boca es una crema que mi mamá me acaba de echar porque me vio el labio. Me regañó. Mi dios está hinchado y me hizo un poco de vueltas. ¡Má! Quiero para que la saluden. ¡Madre! ¡Venga! Me da los perros, me da los perros. ¡Ey, ey, ey! No peleen delante de la liendritas. ¿Cómo estás, maleducado? Madrecita hermosa, venga, que te queden saludar. ¿Cómo estás, madrecita? Hola. ¿Ahorita tenías la vida muy, muy enconado? Está muy enconado. Ah, bueno, madrecita. ¿Es cierto que tenías que ya venir a visitarla? Sí, hubo. Es de que yo no venía allá. Ah, bueno, madre. Te amo mucho. Entonces, ya saben, estoy con la cucha. Por eso no me voy a subir historias. Y nada, sean bienvenidos a la finquita. Má, siempre me la tiene bonita y me la cuida. Vamos a dar un vueltón. Bien, Drita. Les quiero contar, pues, parce, que yo quería llegar más temprano para grabarle lo que les quería grabar para hoy. Pero ustedes saben que esas aerolíneas cuando cancelan un vuelo o lo atrasan, papi. Usted ahí no puede hacer nada, papi. Nada de nada. Así que nada. Apenas llegué, hace mucho rato no venía a la finquita. Ahí está la piscina. Les cuento que, parce, yo no sé, los que tendrán piscina me van a entender. Uy, uy, no, pues, uy, no, usted no tiene piscina para hacer la historia. Ay, como son ese creído, ¿no? Los que tendrán piscina. No, los que tendrán piscina. Me entenderán. Y es que, parce, sí o no, uno la piscina de uno no la utiliza. Pero la de otro, sí le saca provecho. ¿Por qué será? Pues, confírmeme si ustedes también son así. Pero solo los que tienen piscina, venga usted a decir que sí, 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 tiene tanque. Solo los que tenemos piscina. Por, uy, uy, mentira. Pero sí, confírmeme si es verdad. Me llegó una visita que tengo. Es un negocio, así que deseen suerte que me salga bien. Y ahorita nos vemos todo bien. Los que tienen piscina de conjunto, no, no me vengan a engañar que ustedes saben que esa piscina no la utiliza una vez al mes. A lo bien, uno nunca utiliza piscina del conjunto. A lo bien, o yo no sé, uno siempre se preocupa porque el conjunto tenga piscina y no la utiliza. O ustedes sí. Señores, ya terminé la reunión que tenía. Les cuento que todo salió muy bien. Les voy a compartir un poquito. ¿Recuerdan la casa en la que yo vivía con Luisa? Con mi antigua relación. Una casa en la que yo vivía. Con la que yo me tomé la foto afuera con la camioneta. Resulta que esa casa yo la había vendido. Así que, nada, me empezó a ir bien. Y la volví a negociar. Me senté con la persona, la volví a negociar. Y volví a mis manos, volví a mi propiedad. Así que estoy feliz. Ajá. Estoy feliz. Esta semana se la han muestro. Y bacano. Bacano porque es una casa que yo quiero mucho. Fue la primera casita que yo compré mía. Entonces volví a mis manos. Y les cuento que nada. Motivadito. Voy para Anderioni que me invitó a ahogar ajedrez. Voy a quitar una platica a él. Así que vamos, acompáñenme. Ay, ay, ay. Tenía que ser la mamá de la liendra. Tenía que ser la mamá de la liendra, vea. La señorita ya estrenó el carro, madrecita. No, madre. ¿Cómo hizo eso? Ya lo estrené, pero no con un amigo, sino con la puerta. Usted si no estrella gente, por lo menos. Madrecita, cuéntenos cómo daño eso. De entrando a la puerta, estaba ensayando y se me atravesaron los perros. Entonces me dio nervios. Ah, usted por no atropellar a un perro. Ah, bueno, madrecita. Bueno, eso es la excusa de ella. Los que me están diciendo que no me vi el partido de la Juve. Sí, señores. Sí me lo vi. Solamente que no les dije a ustedes. Pero obvio me lo vi. Perdimos, pero todavía quedó un partido. No perdimos por goleado como el Barça, menos mal. Yo sé que pasamos. Tranquilos, yo sé. Acá estoy donde Johnny. Que le voy a dar la revancha a Johnny. Ay, quedó todo tiernito. Johnny, hábleme pues. Hábleme pues que vamos a jugar. Usted es el que manda. Diga. ¿Para qué? Pero lo reté, Johnny. Lo acepto. Estaba en mi f***. Le escribí por WhatsApp. Johnny, vamos a jugar otra vez a Jerez, pero apostando. Eso. Y el señor aquí dijo que sí. Así que no vamos a decir que vamos a apostar, pero vamos a ver quién gana, Johnny. La última vez me ganó. Arranquemos. Vamos a ver. ¿Quién dice ustedes que gana? Las personas que son del Barcelona que están bravas, que porque yo dije algo. No les voy a mentir que sí siento que el Barcelona está suave, pero Messi está ahogando solo. Yo de Messi me voy de ahí. Ese fue todo el video. Espero que les haya gustado. No olviden dejar su like y suscribirse. 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 ¡Gracias!